El hidrógeno es el elemento químico más sencillo. Está formado por un solo protón y un electrón. Es el elemento más abundante del universo y el segundo más abundante en la Tierra después del oxígeno. El hidrógeno no es una fuente de energía primaria, como pueden ser los combustibles fósiles, el sol o el viento, pues se encuentra en la naturaleza básicamente en forma de agua que ocupa un 70% de la superficie del planeta. Es, por tanto, una forma de transportar, de almacenar y de consumir energía, es decir, un vector energético como puede ser la electricidad. Recientemente se ha popularizado el uso de colores para referirse a los distintos tipos de hidrógeno. El hidrógeno gris, que es producido a través de combustibles fósiles, mayoritariamente el gas natural, pero que tiene, por tanto, emisiones de CO2. El hidrógeno azul, que consiste en aplicar tecnologías de captura al hidrógeno gris para reducir el contenido de CO2, no a cero, pero son emisiones mínimas. Y el hidrógeno verde, producido mediante la electrolisis del agua, que consiste en aplicar una corriente eléctrica a la molécula de agua para disociar la molécula de hidrógeno de la de oxígeno. Si esta corriente eléctrica es renovable, el hidrógeno generado se denomina hidrógeno verde o hidrógeno renovable. El hidrógeno no es algo nuevo. Se ha venido utilizando desde hace décadas en aplicaciones industriales, sobre todo en la industria del refino, en la producción de amoníaco y en la industria siderúrgica. La aparición del hidrógeno verde, libre de CO2, ha dado al hidrógeno un papel importante dentro de la descarbonización, especialmente en aquellos sectores sin otra alternativa, como puede ser el transporte pesado, el transporte aéreo, el transporte marítimo o la industria calorintensiva, que en conjunto suponen un 50% de las emisiones totales de CO2. Para alcanzar los objetivos de descarbonización, será necesaria la sustitución de los combustibles fósiles tradicionales por nuevas fuentes de energía libres de CO2. El hidrógeno va a jugar un papel clave para alcanzar la descarbonización de España en el año 2050. La red gasista va a ser importante, pues va a ser la puerta de entrada de los gases renovables, y la forma de hacerlos extensibles a cualquier consumidor mediante los certificados de garantía de origen. El compromiso de Naturgy con la descarbonización es claro, y así quedó demostrado en el Plan Estratégico 2021-2025, en el que fija todas sus inversiones alineadas con la transición energética. Las perspectivas de desarrollo del hidrógeno renovable son muy positivas. Naturgy está desarrollando una cartera de proyectos de distinta escala y alcance, uniendo en algunos de ellos la transición energética y la transición justa. El hidrógeno va a jugar un papel importante dentro de la transición energética para alcanzar los objetivos de descarbonización previstos. Desde Naturgy apostamos por ello. El hidrógeno va a jugar un papel importante dentro de la ciudad. Descarbonación en el Mediterráneo Onde hay que hacer lo que representan tromente aacre el feed Child significant el hidrógeno va a ser el ID del tutto urgen». Cos Forex